Malas noticias para la tribu de los otros, pues lamentablemente uno de sus integrantes más fuertes podría quedar fuera de Survivor México por una lesión. Hace unas horas Kayla la reina de los spoilers comentó en un en vivo sobre la posibilidad de que Catalina ya no continúe en Survivor, esto debido a una fuerte lesión que sufrió durante la competencia, así que posiblemente la tribu de los otros se quede con solo cuatro integrantes, perdiendo así un voto muy importante para la fusión que ya está muy cerca. Recordamos que ya no hay ninguna posibilidad de que alguien supla a Catalina, ya que la competencia ya está muy avanzada, sería mucha desventaja para los demás sobrevivientes que están compitiendo desde el día uno. Sabemos que Catalina no quería llegar a la fusión, esto lo dijo ella en el último consejo tribal, ella expresó que no quería llegar a fusión para no tener que convivir con personas como Yusef y Viridiana, además que dijo temer por su seguridad ante la posibilidad de nuevamente estar junto a sus ex compañeros de jaguares, en especial con Cintia, por miedo a que le pudieran hacer algo malo, y lamentablemente le terminó pasando algo terrible a Catalina, que ahora tendrá que irse a casa, por una fuerte lesión. La reina de los spoilers también reveló en este directo, que en tiempo real otra persona está eliminada de Survivor en el duelo de extinción, por lo que, con esta lesión de Catalina, en esta semana posiblemente estaremos viendo que dos sobrevivientes se despidan de la competencia.